Con el mejoramiento de la seguridad en Michoacán, hoy está habiendo un cambio que propicia la inversión y la actividad productiva en el Estado, aseguró el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante una gira de trabajo por el municipio de Vista Hermosa. Hoy está habiendo un cambio realmente dentro del entorno que propicia inversión y que genera actividad productiva dentro del Estado de Michoacán. Michoacán sin duda es un Estado que se proyecta a los mercados nacionales y extranjeros. En el marco del evento en el que dio el banderazo de salida a contenedores para la exportación de carne a 16 países, en esta zona ubicada a unos kilómetros de donde hace unos días murieron 42 presuntos sicarios en un enfrentamiento con la Policía Federal, Peña Nieto recalcó que Michoacán está recuperando las condiciones para la inversión que le habían sido arrebatadas por la inseguridad. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. Chón Orihuela no es un político honesto ni un empresario exitoso, sino un personaje acostumbrado a mentir y enriquecerse a costa de lo que sea, aseguró el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, al acusar al candidato del PRI al gobierno de Michoacán de defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Sobre la base de amenazas como se han dedicado a despojar a mucha gente en el oriente del estado, particularmente en Zitácuaro, entonces está claro pues que más que estar ante un político honesto y un empresario exitoso, tenemos a un personaje acostumbrado a mentir y a enriquecerse y agrandar su poderío personal y familiar sobre la base de muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Con una serie de documentos en mano, los dirigentes nacional y estatal del Partido de la Revolución Democrática dijeron que presentarán una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República, la del Estado y la Unidad de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se investigue el enriquecimiento ilícito. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. ¿Qué credibilidad puede tener Jesús Zambrano si se atrevió a meter al Congreso a un delincuente en la cajuela de su auto y defender a un implicado en el caso de Ayotzinapa? Cuestionó el dirigente estatal del PRI, Agustín Trujillo Íñiguez, al referirse a las acusaciones que hizo el dirigente nacional del PRD contra Chón Orihuela por presunto enriquecimiento ilícito. Digo, si ellos consideran que el patrimonio de un ciudadano michoacano tiene procedencia ilícita, que lo denuncien ante la instancia correspondiente con las pruebas suficientes y que sea la instancia la que determine la procedencia. Trujillo Íñiguez fue entrevistado frente a las instalaciones de la PGR donde acudió a aportar pruebas de las denuncias que presentaron en días pasados contra Silvano Aureoles. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. El error que cometió Alfredo Castillo de empoderar a criminales que se hicieron pasar como autodefensas está a punto de cobrarle la factura a Michoacán con la posible incursión a la entidad de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que ahora quieren el pago del apoyo que dio a estos grupos, advirtió Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como el padre Goyo. Sabíamos de antemano que traían un apoyo financiero del cártel de Nueva Generación, entonces hoy le están cobrando la factura, pero quede claro, no es a todos los autodefensas, no es a Simeí Verdía, no es a Poli Tumora, no es a esos hombres legítimos, no, a esos autodefensas legítimos, pero sí es a los americanos, sí es a los viagras, sí es a esa gente que son criminales, esa gente sí le deben mucho. El polémico padre Goyo, quien fue separado de su función eclesiástica por participar en la lucha contra el crimen organizado, dice que tras la operación Jalisco que busca atrapar a El Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación ya invadió varios municipios michoacanos y advirtió también sobre el resurgimiento de los caballeros templarios. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El cuerpo de un hombre en completo estado de putrefacción fue localizado en el interior de un tambo de fierro de 200 litros en la comunidad conocida como Puerto del Tigre, ubicada sobre la carretera Morelia-Quiroga. El hallazgo fue realizado el mediodía de este jueves por los propietarios del predio ubicado en el kilómetro 29 más 400 de la carretera antes mencionada en el municipio de Quiroga, cuando realizaban labores de limpieza y se dieron cuenta que del tambo salía un olor fétido, por lo que se acercaron pensando que se trataba de un animal muerto. Grande fue su sorpresa al darse cuenta que lo que estaba en el tambo cubierto con basura campestre era el cuerpo de un hombre, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. El crimen de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes procedieron a trasladar el tambo al servicio médico forense en Morelia, a bordo de una grúa, para dar inicio a las investigaciones y determinar las causas de la muerte, así como la identidad de los presuntos agresores. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. A diez días de que se lleven a cabo las elecciones en Michoacán, arrecia la guerra negra entre los candidatos al gobierno del Estado principalmente. La mañana de este jueves, decenas de panfletos con información negativa contra José Ascensión Orihuela fueron tirados en varias calles de la capital michoacana. En los volantes aparece una foto del candidato del PRI al gobierno de Michoacán, dormido con la leyenda Chón Orihuela protege y hace negocios con los narcos. No votes por un narco, no votes por Chón Orihuela. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.